Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es nuevo, tanto para el canal como para vosotras que lo estáis viendo y demás. Y es un pregunta y respuesta. Ya que tuveis una foto al Instagram, que es esta, os la voy a enseñar. Que no lo encuentro. Hecha de aquí. Y dije que me pusierais en los comentarios si queréis un vídeo y demás y las preguntas, ¿no? Y bueno, pues la verdad me habéis preguntado bastante, no sé si lo he dividido en dos partes o no, depende de cómo sea la pregunta. Porque como me enrollo va a ser súper largo y después va a ser muy largo y como que no, ¿no? Y eso, deciros, también os quiero informar de que como estoy subiendo Wackling, pues que creo que los Wackling le voy a subir entre el lunes y el arte. Normalmente lo subo los lunes, pero como quieran o no, algunos son tan largos, tardan más en subirse. Entonces, entre el lunes y el martes serían los Wackling y jueves y viernes, pues sería el normal. Ahora en verano, que podemos estar así más, digamos, con más vídeos y demás, pues que en vez de los martes, que era mi día de subir, pues los hacemos así. Y bueno, vamos ya con un vídeo, que si no me enrollo. Y Nora me pregunta, ¿cuál es tu tienda favorita de ropa? ¿Cuánto llevas con tu novio? ¿Qué nombre le pondrías a tu suscriptora? Besos desde Málaga. Ay, miles de besitos, guapísimas, que estás aquí muy cerquita. Y bueno, ¿mi tienda favorita? Pues está entre Pulambia y el Bresca. Creo que son las dos tiendas que más o menos me gustan más, no sé, más modernitas y demás. Pero, ok, Primark también mi tienda, o Primark también mi tienda, pero no... De ropa, algunas camisas tiendas la verdad es que están chulísimas y me encantan. Pero pantalones no me están buenos porque la talla 6 me está grande, tiene que ser a lo mejor monos o cosas así, que quede muy sueltecito y a lo mejor pues puedo yo ponérmelo, ¿no? Pero sería este también de Assetorio, que está muy chulo. Esta sería mi tienda favorita. Después, ¿cuánto llevo con Samuel? Pues creo que le voy a dejar para un vídeo que tengo que hacer el tag del novio. Y pues, no sé, estaría bien decir like, no, entonces pues déjalo con la duda. Y por último, ¿qué nombre le pondré a mi suscriptora? Pues, no sé, me gustaría Ladies, porque como mi canal Lili y Ros, pues Ladies es como chica, ¿no? y demás. Pues entonces Ladies, mis Ladies, mis niñas, mis chicas, no sé, estaría guay, ¿no? Andrea me pregunta, ¿dónde vives? ¿Hace cuánto que estás con Samuel? Besitos desde Toledo. Bueno, vivo en un pueblo cerca de Málaga, pero obviamente no lo voy a decir porque no sé. Y lo de Samuel lo trae la misma pregunta. Y no sé, si queréis os lo digo, ¿no? Pero no sé, en el tag del novio pues quiero decirlo y hablar ya sobre todo relacionado con él, ¿no? Para que lo conozcáis un poquito más. Y nuestra relación fue muy diferente a las demás, no sé, os voy a quedar de... Entonces, pues los quiero hacer, pero más adelante. Secreto de Raquel me pregunta, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Algunas capaditas chipiolas para conocernos? Ja, ja. ¿Y cuál ha sido la anécdota más graciosa que te ha pasado con tus perros? Un beso, cariño. Un besazo para ti. Ay, es que este niño me encanta. Y bueno, pues, ¿cómo me veo en el futuro? Creo que trabajando de veterinaria, bueno, sí le he de veterinaria porque no sé, es lo que más me gustaría. Y la verdad es que cuando me he hecho la pregunta, pues se lo dije a mi novio. Y yo digo, ¿tú me podrías llevar a conocer una tica? Y dice, sí, y a lo mejor, pues, si lo hablábamos, esto y lo otro, pues, no sé, en agosto tiene vacaciones. Y, pues, no sé, me gustaría conocerla porque es que en los vídeos me encanta esta niña. Y en persona, pues, a ver, tiene que estar la hostia, ¿no? Y entonces, pues, a lo mejor, sí, si le hablamos y demás, pues, lo más seguro es que vayamos. Sí, le da la vacación, a lo mejor no seguro. Bueno, entonces, si se la da, pues, no sé, podemos hablar, entiendo. Pues le voy para allá y no sé, estamos aquí, no sé, a mí me haría mucha ilusión. Y las anécdotas más graciosas, pues, la verdad es que son muchísimas. Porque, claro, tiene tres perros y, no sé, siempre les hace algo. Pero, por ejemplo, los otros días, es que fue ayer o ayer, le estaba hablando de que, ¿sabes? Se había comido una chancla de Samuel. Bueno, de Samuel no, creo que fue una mía. Bueno, pues, después cojo, estaba yo hablando y digo, hay que ver que es que Naya se porta muy bien, no me ordenaba esto y lo otro. Me había dejado yo la chancla, el otro, porque acabábamos de venir de la piscina y me encuentran a ella comiéndose mi chancla. Claro, lo sé, yo poniéndola súper bien, que es súper buena, que no sé, que me encuentro comiéndose mi chancla. Pero, ¿a dónde vas, chiquilla? Por nada, coño, y se estaba comiendo mi chancla, toda la chancla, mitad de la chancla, que no sé, pero no sé, pero no se me ocurre ninguna. Si no, no lo dejaré escrito por comentario, haré un mini vídeo o algo, pero es que me ha pillado como que no me acuerdo ninguna. Pero fue gran cosa en el sentido, porque yo estaba hablando y poniéndola muy, no sé, que no sé, cuando me encuentro con la boca llena de, porque es ropa, y de hecho es la boca de la chancla, y ella ahí, porque tranquila, comiendo, claro, como no. Aida me pregunta, ¿con qué chapu te lavas el pelo para que no se te quede tan mañado de espuna de coloración y los chintes? Un besazo guapo y sigue con los vlogs. Un besazo para ti, guapísima. Y sí, sigo con los vlogs, pero como estoy haciendo weekly, si queréis también me puedo subir hace un día entero, bien, 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 bien de mí, y para llevar también el canal de los vlogs, a lo menos de fines de semana, como así y demás. Y bueno, el champú, yo la verdad que utilizo los de 3M, tanto uno que tengo de hidratación intensa, como uno que es reparador de punta. Yo no sé si notaréis un color verde que le ha salido a mi cabello, y es que, por lo visto, le han echado un producto nuevo a la piscina, y el agua estaba súper sucia, y fui ayer, exactamente, hoy es jueves, ayer miércoles fui a la piscina y cuando vine me encontré el pelo que estaba verde. No sé si estáis viendo las vetas estas verdes, y he echado, he echado, perdón, mirando por internet y demás, y me ha dicho que dos o tres cosas que me he hecho, y total, que no me voy a enrollar, que qué hecho yo utilizo. Pues eso, he hecho fui a la misma, porque si me voy a los vlogs, me voy a ver de un día para otro cómo cambiar. Y pues utilizo estos de 3M, y la verdad que el coco se me va súper bien, no tengo el pelo, al revés me lo veo muy suelto, muy bien. Y para hacer una descoloración, que la descoloración, la verdad que daña bastante el pelo, no se te queda nada de mal el pelo. Y si nada, no sé si me lo lavo muy seguido, estoy utilizando el de un euro de Mercadona, que ha salido, que creo que es de coco, no sé, que es para protegerte de los rayos del sol y eso, que cuesta un euro, pues eso. Y la verdad que no utilizo así otro shampoo, no sé, me gusta el 3M y sigo con esa gama. Núria Estule me pregunta, guapi, allá en mis preguntitas, mis preguntillas, ¿un sueño por cumplir o una meta conseguir? ¿Has pensado en cambiarte de color o de corte de pelo? ¿Un lugar que recomiendes visitar? Un besazo precioso, un besazo a ti, muah. Pues a ver, ¿un sueño por cumplir o meta? No, porque yo quería hacer a bucilar de veterinaria, y la verdad como lo he hecho, pues como que eso, mi relación con los animales, pues ya la tengo, ¿no? En el sentido de que eso, me gustaría hacer peluquera o chiquitita o... No me acuerdo muy bien de ella para poner una, pero no me acuerdo el nombre. ¡Eres la bomba! Y eso, y no sé, entonces pues como sería trabajar de ello, y la verdad pues que como brochita mío no tengo ninguna meta. Bueno, mi meta con YouTube, sí, pero de mi vida personal pues creo que la he cumplido, aparte de mi estudio, pero como mi relación era más amor con los animales, pues creo que la he cumplido. ¿Qué si he pensado en cambiarme el color del pelo? Pues mira, no, porque ahora tres, seis meses, cosa así, me puse rubia, yo era rubita, como ya lo sabréis todo el mundo, pero yo quería un rubio más intenso, más que se notara un rubio. Entonces me decolore todo el pelo. Anteriormente me he hecho un tinte moreno, porque quería cambiar, fue el veneno pasado, quería cambiar, no quería estar rubio, me cambié. Y no me gustaba como me quedaba, porque hacer blanquita de piel, a mí, y lo que está en mi alrededor de ella, dice que le gusta más como churrubita, no sé, que me da más alegría la cara. Entonces pues a mí que desde siempre me ha gustado la rubia. Por ejemplo, ¿ustedes veis el rebelde? Vale, pues a mí me encantaba el color de mía, pues yo siempre quería ese color de esto. Y lo otro, entonces me estoy informando mucho, me lo pensé mucho, porque una decoloración daña bastante el pelo, pero sí te la cuida, ¿no? Entonces pues eso, creo que no. Y sobre el corte del pelo, creo que no me lo he cortado, es más, estoy pensando en comprarme extensiones, porque me crece el pelo, pero yo todavía lo quiero más largo. Entonces pues como que creo que no me lo he cortado, muchas veces he pensado en cortarme el cortito, pero creo que se me va a quedar una cara de champiño, porque mi cara es gordita, ¿no? Entonces pues como que digo, no, de chica tenía el pelo cortito, me gustaba. Pero no sé, ya que lo tengo largo y demás, y no sé, como que creo que no me voy a cortar el pelo. En tu caso me pondría extensiones, pero lo tengo largo, pero lo quiero más largo. Un lugar que recomendaría visitar. Pues la verdad, yo apenas viajado, porque os explico, como que siempre he estado con mis amigas, o si no me he ido a una casa, me he ido a otra, y como que nunca habíamos pensado de decir, venga, vamos a ir de viaje con mis padres, pues no ha surgido la ocasión. Entonces pues como que, porque mis padres que estaban divorciados, entonces pues como que nunca ha habido esa cosa de vamos a irnos de viaje, fuimos a Cali y cosas así, cuando estaban juntos, pero en un viaje así como París, Londres o cosas así. Entonces pues no podría decir ninguno, porque como que en día apenas he viajado, he viajado digamos por aquí cerca, entonces pues no lo podría decir. Y bueno, creo que va a ser hecha la última pregunta, porque llevo 12 minutos grabando, que se quedarán 8 o 9, pero no creo que sea muy largo para subirlo pronto, como estamos jueves, para que se pueda subir pronto y lo tengáis hoy. Entonces pues la segunda parte la tendréis la semana que viene. Y entonces pues voy a dejar la última pregunta de Lourdes, que es una encanta de niña, siempre voy a estar comentando y me encanta. Y bueno, pues para la rubia más guapa, ¿habéis hecho algún viaje junto? Bueno, la verdad es que no, porque mientras mis estudios, las prácticas, el trabajando y demás, pues apenas hemos tenido tiempo ni vacaciones, entonces pues no, queremos ir de camping, ¿vale? Pero no es un viaje, sino de camping ahora, yo que sé, irnos con los perros y demás y como quitarlo todo el estrés, bueno, de trabajar esto y lo demás y estar relajado y tranquilo ahora que pega. Pero lo tenemos pensado, creo que vamos a ir, pero no lo sé. Pues si vamos con la familia, los dos juntos a lo mejor nos vamos, pero todavía no lo sé seguro. ¿En qué sitio os gustaría vivir? Pues creo que a donde estamos ahora mismo, de hecho ya hemos comprado nuestra propia casa. Y no sé, me gusta porque a donde estoy, pues no sé, no mi pueblo me gusta, aparte de la gente, que es muy crítico de las demás, pero no sé, la verdad es que me gusta y pues creo que me quedaría aquí en mi pueblo y en la casa esta que me encanta y no sé. ¿Tienes pensado hacerte tatuajes? Sí, tengo pensado, de hecho me lo iba a hacer el año pasado para mi cumpleaños, pero decidí guardar el dinero porque no sé, los perros se te ponen malos, esto y lo otro, estabas estudiando y no sé, como que vi que era innecesario, aunque sería un gusto que a mí me encantaría, pero yo lo había acordado esto de gastarme una vez con mí y a la vez con mis perros si se ponía malos pues lo tenía ahí. Gracias a Dios, no estaba cuesta, pero es que yo pienso mucho, yo siempre todo el dinero lo hago, y después no me lo gasto en mí, no me preguntéis por qué, pero estoy aquí, prefiero gastármelo en un regalo o cosas así, antes que en mí. Entonces pues no di la ocasión, pero creo que próximamente quiero hacérmelo porque Samuel tiene dos tatuajes y si quieres hacer más, él es un pollo, pues ya voy con él y ya me quiero hacer tres, tres o cuatro, porque uno relacionado con mi madre y con mi abuela, con mi hermana y con mis perritos. Entonces pues como cuatro tatuajes es la misma sección, pero no sé, como si lo tengo bien claro, no, no me hago dos, que bueno, tres en realidad es que me quiero hacer uno con mi madre, que va relacionado con mi abuela y el de mi hermano. Entonces eso seguro, pero lo de los perros puedo negociar, porque quiero hacérmelo, pero me lo quiero hacer aquí, ¿vale? Entonces pues como que no sé. Yo os contaré en los vídeos y eso, soy yo ahí y demás. Y se me ha perdido aquí. ¿A qué edad me gustaría hacer papi? Un besazo para los dos, un besazo para ti, y otro seguramente de parte de Samuel. Y bueno, y bueno, esto a mucha gente le parecerá raro, pero yo quiero tener niños ya. A ver, ya no lo voy a tener porque obviamente tengo 20 años, dirás, ¿tú estás loca? Sí, pero me encantan los niños, creo, todo el mundo me lo dice que soy, a lo mejor, soy un, hago mucho el tonto, además por cámara o mi día a día, pero después dice que me ven bastante madures, de hecho ya te lo digo madre, yo quiero ser madre ya, pero también pienso que para eso siempre hay tiempo y como quien dice, no es un cargo, pero es una cosa que vas a llevar durante toda la vida, ¿no? Entonces pues he pensado de Samuel y yo de 24-25, Samuel de hecho quiere tenerlo ya también, pero no me veo yo capaz, ni por el tiempo que llevamos juntos, ni no sé, me van a estabilizarnos, está todo bien y demás, y entonces pues ya pensáis, y decís, venga, pues sí, pues no, entonces debería sobre los 24-25 entrar, después mejor, porque tengo ganas de ser madre, no sé, me dicen, tú estás loca, no sé, pero es que me encanta que lo voy a hacer, y esto, y nada chicas, aquí voy a dejar mi primera parte de vuestras preguntas y respuestas, voy a seguir grabando la segunda parte, y bueno chicas, pues aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, la semana que viene tendréis la segunda parte, porque debo empezar a ser muy largo, como os he dicho, y os recuerdo que en la cajita de información me ha ido a mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, mi Snapchat, que tienes todas las links en la cajita de información, me ha ido a mi Snapchat, deciros que si os ha gustado este tipo de vídeos y demás, pues para hacerlo más adelante y demás, otro tipo, así por ahí, haciendo cosas nuevas en el canal, ¿no? Y nada, espero que os haya gustado, que le deis a like, que lo compartas, que os gustó, y que nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todas, ¡Muay! ¡Adiós!